... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a El Braserillo, el programa del Grupo Cadena Media de su televisión de cercanía, que enciende la chispa del debate, de la reflexión sobre los temas candentes que preocupan a ustedes, a nuestra audiencia, y hoy vamos a dedicar nuestro espacio monográficamente a lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. No hay que dejar pasar y no debemos en los medios de comunicación centrarnos únicamente en los debates poniendo el foco en la actualidad política, creo y valoro que hay otra actualidad también importante y vital para todos, como es la de nuestro bienestar sanitario. Por eso hoy nos acompañan tres destacados expertos, cada uno en su materia, que nos van a dar luz sobre patologías, enfermedades, algunas novedades, y algo que no conviene olvidar y que nos cambió la vida, algunos desgraciadamente de manera irreversible. El COVID-19, el coronavirus. ¿Qué novedades, qué investigaciones, recursos, qué debemos saber a día de hoy? Para eso también investigan la terna de expertos, yo diría casi que el equipo habitual de este espacio cuando hablamos de asuntos de salud. Doctor Joaquín Álvarez, Gregorio, un faro de sabiduría al frente de una unidad de urgencias, además es coordinador también de áreas de investigación e innovación, entre otras muchas labores y tareas. Buenas noches y bienvenido, doctor. Buenas noches, Jesús. Siempre es un placer estar aquí. Igualmente, nos acompaña el doctor Álvaro Moreno Ancillo, también experto en alergias, ferviente defensor de la prevención como pilar fundamental de la salud, especialista en alergología, campo donde ha publicado varias decenas de trabajos científicos en relevantes revistas nacionales e internacionales. Doctor Moreno Ancillo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, como siempre, encantado. Un placer también tenerle aquí. Y no menos importante está con nosotros el doctor Francisco Rodríguez Argente, inmunólogo también pediátrico que lidera y coordina con pasión su campo, el servicio de la pediatría. Muy buena noche y bienvenido, doctor Fernández Argente. Buenas noches, Jesús. Gracias. Un placer. Ellos, con el enfoque humano que ellos tienen y de la investigación que lideran, los tres, nos van a guiar en este recorrido por los vericuetos de la salud, compartiendo sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre los desafíos y avances que se nos presentan cada día. En los últimos tiempos, quizá algunos de ustedes, o una gran mayoría, han sufrido algún caso o episodio vírico. Las autoridades sanitarias han dado varias veces la alarma sobre diversas patologías víricas. Hemos pasado un invierno realmente duro, donde han crecido los casos de gripe e incluso de COVID. La actividad de los virus respiratorios y las infecciones víricas han estado, digamos, muy presentes en la comunidad médica, en definitiva. Hemos sufrido en España en los últimos meses una oleada de virus respiratorios que ha elevado la actividad de las urgencias, doctor Gregory, en los hospitales en todo nuestro país. ¿A qué es debido? Bueno, obviamente siempre, todos los años, tenemos ciertos momentos en los que hay periodos que son epidémicamente más activos. Claramente creemos que la situación original de la pandemia del COVID que empezó en aquel año 2020, pues se ha trasladado un poco en lo que filogenéticamente esperábamos que fuese la evolución, en el que aparte de la mutación de los virus y una evolución natural en la que lo lógico era que para aumentar, digamos, en capacidad infectiva disminuyó cierta letalidad, pero también ayudado por la propia inmunidad que ha ido adquiriendo a la población, por supuesto, dado la vacunación, pero también a la propia inmunidad que han podido adquirir pasando la propia enfermedad, pues claramente el COVID ha pasado a ser otro de esos virus del catálogo habitual que podemos tener de infecciones víricas habituales todos los años, que son más lógicas en periodos invernales o en periodos que ha habido previamente un gran movimiento de personas y que por tanto ese contacto y ese movimiento de personas también hace que la infectividad aumente y haya más casos. Este invierno efectivamente, como pudimos ver, empezó a haber un repunte importante de enfermedades víricas por allá a finales de noviembre y primeros de diciembre cuando fue el primer puente de la Constitución y a partir de ahí en las semanas 48, octubre 50, 51 y 52 y primeras de enero obviamente hubo una casuística muy importante, llegamos a tener hasta mil casos por cada 100.000 habitantes, pero en este caso varió, digamos, con respecto un poquito a los años anteriores, tuvimos más casos de gripe, además era gripe A, diferentes cepas de gripe A, pero bueno, quizás llegamos a tener picos como digo, bastante elevados, pero incluso aunque un 40% de los cuadros virales, de los cuadros catarrales con fiebre eran gripe, pero también podíamos ver que hasta un 20% eran de COVID y también hubo casos de virus y cita respiratorio, no solo en niños, como luego nos contará el doctor Argente, que es una infección muy típica en niños y lactantes, pero también los hubo en personas mayores. El VRS, bueno, de todas esas variantes vamos a hablar hoy aquí, tiene el doctor Monero Ancillo una, que antes de entrar en el plató me lo estaba comentando, le hacía la misma pregunta que al doctor Gregorino, y es una pregunta para los tres también, ¿por qué está oleada? ¿por qué más casos? Y me dice, señor Olmedo, es que resulta que la mascarilla nos ha protegido mucho. Claro, de alguna manera nosotros estamos sometidos a los agentes exteriores, el esposoma que nos gusta llamar, aquello que nos pone en contacto nuestra mucosa respiratoria, nuestra mucosa cutánea, con los agentes exteriores. Y nuestro sistema inmunológico se va educando, tiene que tener muchas veces una exposición a determinados virus para generar una respuesta que normalmente cada año la tenemos que repetir según qué virus. Por eso son virus que tienen una secuencia periódica, invernal, en determinados momentos, porque en esos momentos aparecen más en la población, y tenemos que recordar cómo defendernos. Probablemente, durante este tiempo, en los últimos años, hemos estado protegidos por la mascarilla para evitar la expansión del coronavirus, pero hemos estado menos expuestos a otro tipo de variantes víricas, que son muy relevantes, y que probablemente en ciertos núcleos de población, como decirlo, han olvidado cómo defenderse, y han aumentado probablemente esa manera de expanderse y de tener esos picos tan elevados prácticamente en este tiempo. Y esas tres variantes, coronavirus, gripe y virus respiratorio sinciteal, que han sido causantes de problemas en población pediátrica, pero también en población adulta. ¿El cuerpo, doctor, tiene que, que nuestros cuerpos deben de aprender de nuevo a protegerse? Probablemente, en ciertos virus, si no vamos a poder utilizar otros argumentos, que nos comentará Paco aquí, seguramente, con el tema de la inmunización, por ejemplo, con el virus respiratorio sinciteal, si no somos capaces de ofrecer otro método de inmunización y de respuesta inmunológica, pues probablemente necesitemos un contacto con cierta periodicidad para mantener nuestra respuesta con unos niveles de enfermedad más bajos. Y, en cierto modo, además, todos estos virus, y ya me lo llevo a mi camino un poco, han coincidido con unos cambios en el clima, con unos cambios de temperaturas, que han favorecido esa evolución de los virus y se han mezclado con algunas alergias precoces que nos han terminado de destrozar un poco en urgencias y en todos, ¿no? Pediatría, pediatría alergológica y, bueno, y atención primaria a los pobres. El especialista en la alergología, tenemos aquí hoy pasando consulta, pero es que luego nos vamos a preguntar. Viene la primavera, cambio climático, verano corto, verano casi ya primaveral, es decir, esa incidencia de la meteorología que está produciendo en el mundo de la alergología y las alergias. Doctor Argente, su campo, la pediatría, jefe de servicio de pediatría de un gran hospital, hemos hablado precisamente, la pregunta es por qué está oleada y por qué precisamente muchos casos en los niños. Sí, pues como ya han introducido mis compañeros y habéis nombrado todo, la estacionalidad de estas infecciones respiratorias se va cumpliendo un año tras otro. En cuanto se aproxima el invierno, pues todos los que trabajamos con niños atendiendo pacientes en las urgencias, en las consultas generales, pues nos echamos a temblar porque sabemos que viene la oleada, el pico infeccioso, ¿no? Entonces la triada invernal que se llama la gripe, el virus respiratorio sinciteal y el coronavirus, si faltaba alguien, pues siempre lo esperamos en torno al frío, en torno al invierno, porque es cuando aparecen, y claro, esto está muy estudiado, la estacionalidad de estas infecciones respiratorias está muy estudiado de hace tiempo y se sabe que hay unos factores que influyen de una forma fundamental y una de ellas es el frío. El frío determina la respuesta inmunológica de la faringe, que nos bajen unos grados de temperatura en la faringe, pues no es lo mismo que estemos en primavera-verano, que puede estar el interior de la vía oral estar a 36 grados, a que en una oleada de frío nos baja a 32 grados, pues ya hay las células inmunológicas, no funcionan de la misma manera. Y luego la humedad. Los alergólogos son especialmente incisivos con esto, cuando uno va a la consulta de alergología con una rinitis, te están en el 90% de la consulta, y si me equivoco me corrige ahora mi compañero Álvaro, te están diciendo, te tienes que humedecer la mucosa, hay que humedecerse con suero la nariz, claro, está muy bien traído, ¿por qué? Porque es que la sequedad del clima hace que la mucosa respiratoria no se pueda reparar bien, entonces esté continuamente inflamada, esté erosionada. Y entonces ese es el resquicio que cogen estos tres virus, el virus respiratorio sincidial, el coronavirus y la gripe, y acechan para meterse para adentro. Entonces, yo siempre he estado muy orgulloso de mis orígenes, que comentábamos antes, de los vingos del sur de Granada, del altiplano, donde tenemos un clima en invierno, un clima mediterráneo continentalizado, que se caracteriza por ser frío y seco, y siempre está muy orgulloso de ese clima, como un clima sano. Y cuando uno se estudia estos factores estacionales, ver rápidamente que ese clima frío y seco del que estamos tan orgullosos, no hay que estar tan orgulloso, porque es el peor para las infecciones respiratorias. Si hace frío y la humedad ambiente es baja, es seca, sabemos que va a haber un pico epidémico, y esto lo tienen los estadounidenses, lo tienen más que estudiado. Ellos saben que los picos de epidemias graves, de gripe, digo picos graves con alta mortalidad, siempre van precedidos de descenso en la humedad ambiente, de sequía, de esos inviernos. Y nosotros este invierno, los inviernos son secos en España, el perfil pluviométrico no es algo anómalo, efectivamente. La lluvia hasta primavera no viene. Pero este año ha sido especialmente seco. Vamos a avanzar, hay muchas cosas, y tenemos 20 minutos por delante en esta primera parte. La gripe A, ya han hablado los tres doctores de ello, ha estado también en alza en España, han colapsado las urgencias, ha existido cierto lío. ¿Qué síntomas, doctor Gregory? Tratamientos, sobre todo. ¿Qué es lo que todo el mundo se ha preguntado? ¿Cómo se la puede diferenciar de otras enfermedades y gripes? A ver, diferenciarla así de primeras es difícil, porque muchas comparten un cuadro clínico muy similar. Al final, pues más o menos, terminan teniendo fiebre alta, quebrantamiento de estado general, mialgias, tos, más o menos mucosidad. Bueno, siempre se dice que quizás la gripe se caracteriza por un inicio muy brusco, con un importante quebrantamiento de estado general, mucho cansancio, mucho dolor muscular y fiebre elevada. Quizás es un poco la diferencia. Quizás, por ejemplo, el coronavirus empezaba más con un cuadro de tos y iba evolucionando un poco más progresivamente. Pero realmente, efectivamente, el dato importante es el que tú decías. Parece que desde que vino el coronavirus nos olvidamos que existían otros virus. Y efectivamente, con la protección que tuvimos y las mascarillas y ciertas restricciones, inicialmente, en los primeros años post-COVID, ha habido poca incidencia de gripe, pero este año ya se ha vuelto a notar bastante. Esto es así hasta tal punto que no olvidemos que antes del coronavirus había años especialmente epidémicos en la gripe, en la que había incluso más de 500.000 consultas por la gripe en un invierno en España, 30.000, incluso 30.000 personas que necesitaban algún tipo de hospitalización y había un nivel de fallecidos de varios miles, es decir, ha habido años de incluso 5, 6, 7.000 fallecidos por culpa de la gripe. Es verdad que, generalmente, en personas sanas, no inmunocomprometidas, ni de edad mayor, ni con mucha comorbilidad, es un cuadro que te deja, digamos, bastante abatido durante una semana, pero no suele tener más repercusiones, pero es cierto que en algunos sectores de la población puede llevar en neumonías graves o otro tipo de patologías de cierto interés. Hemos escuchado esto de la triple demia, ese nuevo término, ¿no? Con tres actores, COVID, gripe y VRS, el virus respiratorio sin sitial, infecciones respiratorias que han aumentado en los últimos tiempos, asociadas a la gripe, al VRS sobre todo en niños, ¿verdad, doctor? Pero, claro, ahí está y sigue estando esa duda, ¿no? Que yo vuelvo a plantearle, ¿no? Gripe, COVID, bronquite y resfriado. De hecho, hemos visto, no ha sido infrecuente ver casos de coinfección en los que había gripe y COVID, le llamábamos la flurona, ¿no? La flurona, que llamábamos, ¿no? Bueno, al final, los métodos diagnósticos son los que han aclarado realmente quién era. El paciente que llega a atención primaria con una patología que no sea excesivamente grave, probablemente al final es un diagnóstico empírico de uno de estos tres virus. Bien, es cierto que con comportamiento un poco diferente, ¿no? Es raro que un virus respiratorio insitial afecte demasiado a un cierto perfil de la población. Suele ser población un poquito más extrema y con más patología. Pero, por ejemplo, en gripe y coronavirus, a veces, en la propia urgencia, es donde, mediante un test, podemos determinarlo. Y no era raro el hecho de que coincidieran, ¿no? Y se comportaran, al final, de forma distinta. Bueno, parece que la gripe, aunque es muy peligrosa en el momento agudo y favorece el de nuevo hiperreactividad bronquial, sí que es cierto que tanto coronavirus, las últimas variantes, y virus respiratorio insitial son promotores de hiperreactividad bronquial mantenida. Quiero decir que te mantiene la capacidad de desarrollar o empeorar enfermedades como el asma y empeorar claramente enfermos con NEPOC, asma en todas las edades, desde la población pediátrica. Es decir, el virus respiratorio insitial y otros virus que parecen más banales, como el rinovirus, son promotores de asma y es promotores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos. Álvaro, doctor, ¿puede dejar entonces graves consecuencias este virus VRS respiratorio insitial en las personas mayores o personas con mayor riesgo? Sobre todo en personas que tienen esa comorbilidad bronquial y, en el caso de los niños, en aquellos que tienen carga genética atópica, multiplican la posibilidad de convertirse en asmáticos. Entonces, por eso hay estrategias que seguramente mi colega de pediatría, aunque nosotros vemos los niños simultáneamente, puede hablar sobre las nuevas estrategias que tienen que ver con el VRS, que son estrategias con fármacos e inmunización que están intentando poner coto a esas infecciones graves en los niños y en la aprobación de riesgo adulta. ¿Y se está poniendo coto, doctor, para la gente? Sí, funciona. Sí. Esta temporada, 2023-2024, España es el primer país europeo, junto con Francia, Luxemburgo y Suecia, en el que se ha administrado el anticuerpo monoclonal, el nirvesimab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína de fusión del virus respiratorio sincidial, que su administración es muy cómoda, porque es de un solo pinchazo, una sola inyección, no es preciso administrar más durante cuatro meses y se ha puesto de forma universal a todos los menores de seis meses, al inicio de la época epidémica y a todos los niños, lógicamente, que han nacido durante época epidémica. Entonces, este año hemos tenido en España, unos hospitales por otros, hemos tenido un descenso de un 70% de los ingresos hospitalarios y en intensivos, es decir, niños especialmente críticos o graves a causa de la infección por el URS, aunque no es frecuente que la infección se torne grave en el niño, pero siempre hay casos, pues bueno, el descenso en niños de intensivos ha sido un descenso del 90%. Que alivio para muchas familias. Sí, entonces esta es la realidad a día de hoy, ya digo, España, Francia, Luxemburgo y en Suecia solo niños con factores de riesgo, pero universal. España, Francia y Luxemburgo son la punta de lanza de esta estrategia. Y de hecho, lo hemos notado un montón. Este invierno, clarísimamente en la urgencia, hemos notado que había muchísimo menos niños, menos lactante enfermo y prácticamente poquísimos positivos a virus incita respiratorio. Curiosamente, hemos visto bastante virus incita respiratorio en personas muy mayores que han tenido que ingresar con neumonías secundarias a virus incita. Tres áreas conectadas, señoras y señores, urgencias con el doctor Grauri, la pediatría con el doctor, además jefes de servicio, el doctor Rodríguez de Argente, la alergología. Tenemos unas gráficas que nos ha dejado el doctor Gregory para ver la incidencia en las últimas fechas, en los últimos tiempos, de estas patologías. Les quiero preguntar antes, ¿cuál es la incidencia actual ahora mismo? Ahora mismo es muy baja, prácticamente ahora mismo la casuística del cuadro viral. Está habiendo ahora un repunte en la época de Semana Santa, pero es más bien del cuadro de catarrovia alta, rinovirus, pero no estamos teniendo una incidencia gripal ni de COVID importante. De hecho, se ve claramente. Explíquenos ahí un poquito... Bueno, era un poco lo que hablábamos antes, se vio claramente que hubo un repunte importante de lo que fue sobre todo gripe y algo de COVID, algo menos, en las semanas finales del año 2023 y primeras semanas, enero o febrero del año 2024, y luego claramente han ido ya bajando a niveles basales, básicamente, de lo que es habitual en su incidencia. En enero de 2024 se cumplieron cuatro años del primer caso de COVID en España. En 2022 siguió siendo la principal causa de muerte en España. Y creo que conviene saber en qué situación estamos. Se nos olvidan incluso ya los malos tiempos. Ha habido cierta positividad del SARS-CoV-2, del COVID, incluso se ha incrementado en algunas etapas de meses pasados. Doctor Moreno Ancillo, debemos... Es una pregunta para los tres, se pueden intervenir en cualquier momento. Debemos seguir teniendo precauciones y, sobre todo, ¿por qué se disparan de vez en cuando los casos de COVID? Bueno, al final el COVID se va a convertir, y yo creo que lo ha comentado el doctor Gregorio, en uno de los participantes de esas oleadas de virus respiratorios y con las condicionantes que tienen que ver con esa facilidad para contagiarse, que ha comentado también el doctor Rodríguez-Argente, pues se incorpora a ese elenco de virus que van a afectar probablemente en época otoñal y probablemente hasta la primera... el inicio de la primavera. Entonces, ¿deberemos seguir teniendo cuidado? Sí. Estamos comprobando que en personas que son sensibles, en personas que son... que tienen algún problema de salud, vamos a tener que ser muy incisivos en su detección. Pero podemos estar contentos porque entra dentro de ese grupo de virus al que nos hemos acostumbrado. El virus quiere sobrevivir entre nosotros y si se nos mata a todos no sobreviviría. Pero ¿puede haber nuevas variantes, nuevas cepas? Siempre van a haber. De hecho, gripe tiene nuevas variantes, por eso la vacuna no es universal. Necesitas hacer una inmunización periódica. A medida que el virus muta va a intentar sobrevivir en nuevos individuos y tú vas a intentar generar respuesta inmunológica para defenderte de ese virus. Y en esas mutaciones se producen las nuevas variantes. Exacto. De hecho, esa variabilidad de esa mutación de los virus hace que, por ejemplo, haya épocas en las que las vacunas funcionan un poco mejor o no, porque lo que hacemos realmente es una estimación. Muchas veces vemos que tiene una distribución que va variando por el globo geográfico. Nosotros nos vamos fijando de qué tipo de cepas están atacando, por ejemplo, antes de que lleguen a España al sur de Asia o a África o al sur o a América del sur e intentamos hacer una especie de ejercicio de imaginación de más o menos cuáles son las cuatro o cinco cepas que probablemente lleguen en la época invernal a nuestro año. Hay veces que acertamos más, hay veces que acertamos menos. Este invierno, por ejemplo, había cepas Brisbane, cepas Tailandia, parece que, bueno, que se hizo ahí un mix y algunas funcionaron un poquito mejor que las otras. De hecho, hablando de eso en ese aspecto, efectivamente, no debemos de bajar la guardia porque los virus mutan y puede haber mutaciones que puedan ser peores. De hecho, la OMS ahora mismo tiene bajo vigilancia cuatro cepas del coronavirus específicas, que son la XBB1-5, que es realmente el Omicron famoso, pero luego también está la EB5, la JN1 y la BA286, que son de especial seguimiento por la OMS por si en algún momento una de esas cepas mutara con una infectividad o letalidad mayor. Letalidad, más que infectividad. Más que letalidad. Más que letalidad. Doctor, ¿qué puedo apuntar a esto? Tengo que añadir a mis compañeros, pero bueno, lo comentaba el doctor Moreno Ancillo antes de la entrevista y ahora, que el paso de los virus hace que se vayan atenuando las oleadas de infección y precisamente el problema con el coronavirus es que andaban, lo recordáis, los microbiólogos, los expertos andaban locos porque una ola, otra ola, otra ola y no se atenuaba, no seguía el comportamiento habitual, no bajaba. Y como ha dicho el doctor Álvarez Grégory, siempre hacemos con el tema de la vacunación estacional de gripe y de estos virus respiratorios, hacemos un ejercicio de adivinación. Entonces, yo le leía ya hace tiempo al jefe de producción de Glaxo, porque era la compañía, de la vacuna de la gripe que con el coronavirus lo hemos tenido fácil porque todavía no había mutado todo lo que tiene que mutar. Que con la gripe, que ya lleva tantos años con nosotros, cada año la vacuna lo que aspiran es que cubra el 50% de las variantes. Con la primera vacuna del coronavirus, esto lo tiene que saber la gente, hemos cubierto del 60 al 80%. Las vacunas que vayan saliendo no es por crear alarma, pero van a estar siempre por debajo de eso. Vale, pero se sigue trabajando, vamos a ver. Me paro ahí y con el poco tiempo que tenemos que es tan interesante las vacunas contra el COVID. Se ha dicho de todo. Ustedes lo han escuchado, se ha comentado entre la población que son la causa de tal o cual enfermedad basándonos en lo que ustedes estudian, los tres, en la base científica, que es lo que nos interesa y no los rumores porque tenemos a tres grandes expertos aquí, ¿qué mensaje lanzamos desde la comunidad médica, desde su experiencia en cuanto a vacunas, doctor Gregorio? Eso nos lo han puesto fácil. Muy breve, en forma de titulares. En forma de titulares. Nos lo han puesto muy fácil porque existen grandes expertos en el mundo, incluida la OMS, que estudia estos casos. Entonces, la OMS tiene un grupo que se llama el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre la vacunación, en este caso, para el COVID y lo dice muy claro. Recomiendan a partir de ahora que se le ponga una dosis de vacuna de COVID a aquellos que no se hayan vacunado nunca. Lo que recomiendan después es una dosis para las personas embarazadas que estén en la gestación, una dosis de refuerzo a aquellos que hayan pasado de seis a doce meses desde la última, en caso de que sean pacientes, como decíamos hasta ahora, pacientes mayores, con comorbilidades, inmunocompetentes, personas de alto riesgo y no se recomienda realmente ya la revacunación en niños, adolescentes ni adultos sanos en ese aspecto. ¿Y qué me dicen de los antivirales? A ver, ¿qué pasa con los antivirales? Bueno, al final, el antivirales en general, no solamente para el COVID, sino para el distinto tipo de enfermedades. Hay como dos líneas de investigación. Una sería tratamientos como pasa con el virus respiratorio sin final, basados en biología molecular, intentar atacar o generar anticuerpos frente a distintas proteínas de los virus. Estaríamos con fármacos parecidos a lo que se utilizan, enfermedades inflamatorias o en el asma grave o en enfermedades autoinmunes, fármacos biológicos desarrollados específicamente, anticuerpos monoclonales contra algo. Y luego tendríamos una serie de fármacos antivirales al uso de los antiguos medicamentos dirigidos a estropear alguna de los mecanismos metabólicos del virus y producir su muerte. Evitar su replicación y que crezcan en el obeso. Lógicamente, siempre los tratamientos antivirales no han sido nunca tan eficientes como los antibióticos, porque los virus aprenden y son capaces a veces de encontrar la vía de evitar el efecto de los antivirales. El desarrollo tecnológico, más que probablemente hacia el mecanismo de destrucción de un evento metabólico, van a ir dirigidos más hacia el estudio biológico y a la biología molecular y a los anticuerpos, funcionando como fármacos y como una especie de inmunización, llamémoslo así, como pasa con el virus respiratorio sincidial. El COVID puede mutar y va a estar entre nosotros y hay gente que lo sufre desde hace ya mucho tiempo. Parece ser que en estos momentos es para terminar este bloque, esto daría para un programa, el COVID persistente, pero parece ser que en estos momentos no existe en la actualidad ningún tratamiento eficaz para el COVID persistente que sufren un gran número de personas en este país. El long COVID, el largo COVID que sufren muchas personas con una enorme cantidad de síntomas, de enfermedades que les afectan, es un auténtico vía crucis de visitas a médicos, a especialistas y un sinfín de pruebas diagnósticas, no existe todavía un tratamiento eficaz. Los enfermos de COVID persistente sufren daños en órganos y tejidos, lo que les deja un mayor riesgo de sufrir una serie de afecciones cardiovasculares, inmunológicas y neurológicas que cambian la vida y la ponen en peligro haciéndoles más vulnerables. ¿Está avanzando la investigación? Doctor Rodríguez Sargentes. Para ser sincero, está avanzando pero muy lentamente porque siempre en un tema general, no en medicina, en cualquier otro campo, las cosas que no se conocen bien, entra uno ya de entrada con mil dificultades. Hay hasta un día de... Ya la OMS quiero que ha marcado un día en el calendario, el día del long COVID, porque estas personas se sienten muy desprotegidas no por la comunidad médica, sino por los países, por los sistemas de salud que parece que no avanzan. Claro, el long COVID, el COVID prolongado está ahí, es real, tiene una constelación de síntomas clarísimos, se reconoce. Entonces, como apuntaba Álvaro, los antivirales, a día de hoy, fuera de... que seas Donald Trump o uno de estos y te pongan un medicamento avanzado de investigación, fuera de los biológicos, a día de hoy, en el COVID no se ha demostrado eficacia de ningún antiviral. Entonces, esto lo digo para quien lo esté, no esté viendo, que esté sufriendo un long COVID, que tenga esa tranquilidad. Por supuesto, ir siempre a los fundamentos, el sistema inmune, hay maneras de reforzarlo, hay maneras de ayudarlo, y yo creo que por ahí irán los tiros. Bueno, y si yo les dijera que un producto único en el mundo que se produce aquí en España, que es uno de los más valorados de las dietas en todo el mundo, que es una fuente de vida y que puede ser una de las soluciones naturales para luchar contra el COVID, y si les dijera que este espacio que están viendo cuenta con tres de los investigadores que han logrado científicamente demostrar las propiedades curativas contra el COVID de ese producto, pues los tenemos aquí a los tres. Tres de los médicos especialistas que han trabajado en esa investigación con el maravilloso producto que es, y no he dicho, el aceite de oliva virgen. Se lo vamos a contar a la vuelta y se van a sorprender gratamente, será aquí, en el Braserillo de la Salud. El aceite de oliva es un tesoro muy preciado en todo el mundo, especialmente aquí en España, donde este ingrediente se convierte en imprescindible a la hora de llevar a cabo la mayoría, yo diría, de las recetas que componen nuestra espectacular gastronomía. Está demostrado que el oro líquido del aceite de oliva virgen extra aporta grandes beneficios al organismo y a la salud en general, pero además el consumo regular de este producto nos protege frente a enfermedades de todo tipo, gracias a sus propiedades únicas. Es uno de los componentes principales de la dieta mediterránea, una de las formas más saludables de alimentación a nivel mundial. El aceite de oliva está especialmente indicado para el cuidado de la piel, ejerce un papel preventivo frente al estrés oxidativo, es rico en vitaminas, lo que le permite actuar como elemento previsor de enfermedades degenerativas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos incluso de cáncer y sus propiedades antiinflamatorias ayudan a controlar nuestro peso y prevenir la obesidad. Son muchos los beneficios que el aceite de oliva aporta al corazón, supone una mejoría también significativa para la salud de nuestros riñones y tomar una cucharadita de Aove de aceite de oliva virgen extra diariamente en ayunas favorece la digestión, reduce la aparición de cálculos biliares y ayuda incluso a adelgazar y a disolver y a expulsar piedras del riñón. Todas estas propiedades motivaron que varios profesionales de una gerencia de atención integrada concretamente de la localidad toledana de Talavera de la Reina en la provincia de Toledo en Castilla-La Mancha entre los que se encuentran el doctor Álvarez Gregory, el doctor Moreno Ancillo y el doctor Rodríguez Argente como investigador principal concluyeran con éxito un estudio en el que se demuestra la eficacia de una nueva estrategia inmunológica frente al COVID, frente al coronavirus, gracias al aceite de oliva. Fruto de un convenio de colaboración entre esa gerencia de salud de Castilla-La Mancha, una entidad financiera, Eurocaja Rural y las cooperativas de aceite de una provincia donde se produce uno de los mejores aceites del mundo o Leo Toledo, en la provincia de Toledo, el estudio arrojó que la administración de pequeñas cantidades de aceite de oliva rico en polifenoles por vía bucofaringia consiguió atenuar y disminuir la duración de los síntomas del COVID en los 84 pacientes de COVID participantes. Doctor Rodríguez Argente, enhorabuena a usted y a su equipo multidisciplinar que están aquí dos de ellos. Esta es una noticia que ha tenido cierto calado en su región donde ustedes habitualmente trabajan para la salud a beneficio de la salud y de los pacientes pero ha tenido bastante recorrido ha sido publicado en revistas internacionales y todo esto precisamente ocurrió durante la pandemia no estamos hablando de este estudio que fue posterior fue durante la pandemia ¿por qué surge la idea? Bueno pues muchas gracias no me cansaré de agradecerlo la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos todos los integrantes del estudio porque ha sido un estudio clínico llevado a cabo de principio a fin por personal médico enfermera del área de Talavera y es 100% como me gusta decir ciencia ciencia española entonces efectivamente se realizó se ideó en medio de la pandemia un equipo que estamos aquí algunos de los integrantes que conseguimos entre todos y esto hay que subrayarlo que ha sido un trabajo en equipo hacer un diseño muy bueno no puedo ser falsamente modesto un diseño muy bueno que nos ha permitido con unos medios digamos de partida modesto aunque es verdad que hemos contado con el apoyo de Eurocaja Rural y el grupo Leo Toledo que le doy las gracias desde aquí para poder hacer toda la estrategia de muestreo y de análisis hemos conseguido demostrar en nuestros 84 pacientes que en una cifra que se acerca a 100 una cifra pues muy baja llevar a concluir el estudio piloto cuyos resultados nos han dicho perfectamente que mejoraban efectivamente eran pacientes de COVID hemos visto que reducía la duración de los síntomas en el grupo que ha tomado el aceite de oliva reducía los síntomas a tres días de duración con respecto al grupo que no tomaba el aceite que eran siete días entonces eso a día de hoy en el que no existe ningún antiviral efectivo ninguno que esté demostrado frente al COVID pues a nosotros nos da no solo la satisfacción de haberlo conseguido llevar a cabo sino la alegría de tener unos resultados más que prometedores porque son unos resultados reales vamos a conocer más cosas me emociono yo con estas cosas y sobre todo por ese producto que yo creo que amamos todos que no existe otro en el mundo que el aceite español el de su tierra que usted nació en Jaén aunque vive en Granada el de la provincia de Toledo también el de muchas partes de España que increíble este producto que increíbles propiedades tiene el aceite de oliva doctor Gregorí tiene muchas y tú yo creo que ya las has expuesto efectivamente en tu intervención inicial en este caso en particular y yo creo que voy a hacer un breve resumen que seguro que ellos que son inmunólogos lo van a explicar mucho mejor que yo un inciso antes de empezar con el tema de los polifenoles y el aceite de oliva es que para que la gente entienda un poco el diseño porque yo entiendo que los espectadores no tienen que estar familiarizados en cómo se hace un estudio de investigación esto realmente fue un ensayo clínico los ensayos clínicos son digamos los estudios con más potencia científica porque son aquellos los que de manera aleatorizada escogen a los sujetos desde un grupo muestral lo que hacen es comparar cómo se comporta un grupo con otro lo que hacemos es un grupo en el que intervenimos compararlo con otros que no intervenimos como bien decía el doctor Argente lo que hacíamos era pacientes expuestos al COVID y lo que hacíamos era darles a unos el aceite de oliva hacer una especie de enjuague con ello efectivamente la base de esto es porque esos polifenores que son unas sustancias que están en muchos tipos de vegetales también lo hay en las uvas en las nueces en otro tipo de alimentos realmente lo que hacen es digamos que nosotros tenemos un sistema inmunológico y asociado también en las zonas de las mucosas que era por donde entraba el coronavirus lo que hacen los polifenores por así decirlo es mantener activado ese sistema inmunológico lo que hace es habilitar la función o mejor la función de unas cosas que se llaman células presentadoras de antígeno ahí tenemos ahí estamos viendo eso estamos viendo un poco que son los polifenores eso son los polifenores ahí los tenemos eso es lo que hacen realmente efectivamente es ayudan al sistema inmunológico a estar como alertado están como esas células que atacan en el primer momento que el virus entra en contacto con la mucosa lo que hace es atacar desde el primer momento y por tanto si conseguimos que digamos que la cuantificación viral que la replicación viral en esa zona de entrada ya sea menor es lógico pensar que luego esa replicación dentro del organismo va a ser mucho menor por tanto lo que hacen los polifenores es estimular el sistema inmunológico para que ataque a ese agente externo a ese agente agresor estos son los artistas del lío doctor Álvaro Moreno Ancillo vamos a recordar se llevó a cabo el estudio en plena pandemia el doctor Rodríguez Argente consultando a sus compañeros además proporcionó una ventana epidemiológica única estuvo formado por médicos de urgencias aquí tenemos al doctor Gregory pediatría usted doctor Argente neumología alergia con el doctor Álvaro Moreno Ancillo atención primaria enfermeras de vigilancia epidemiológica se llevó a cabo durante los años 21, 22, 2021, 2022, 2023 fue un primer ensayo piloto con esos 84 pacientes ustedes comprobaron doctor Moreno Ancillo que existía un efecto atenuante de los síntomas del COVID en esos pacientes que tomaron por vía oral podemos decir oropanigia pequeñas cantidades como decía el doctor el aceite de oliva rico en polifenoles la mejoría era extraordinaria reducir a la mitad la duración de la enfermedad conlleva además la posibilidad de tener menos secuelas porque a mayor duración de la enfermedad te genera más posibilidad de tener secuelas todo lo que es la zona oral la zona sublingual tenemos ahí un gran tejido inmunológico que además es justo donde impacta primero la infección vírica con lo cual si tenemos ahí potenciado el sistema inmunológico sobre todo este tipo de células presentadoras de antígeno natural killer células que necesitan un entorno para funcionar mejor que se lo está dando los polifenoles que hay en el aceite en este caso en el estudio que realizamos muy bien pensado por nuestro en este caso jefe de equipo el doctor Rediro de Argente y como bien has dicho fue un estudio clínico es una investigación clínica básica que es una de las cosas más de la que más orgullo tenemos que tener porque no tenemos un gran laboratorio detrás donde tuvimos que hacer grandes estudios inmunológicos y encima tenían ese infierno permítanme de la pandemia ustedes cada uno en sus consultas en sus hospitales trabajando con ellos esta participación interdisciplinar tan bueno tan halagable tan bonita donde hubo muchas personas que trabajaron al unísono pues a veces con un poco de duda de que no saldría ¿por qué? porque estábamos en un momento difícil en un momento que todavía era la pandemia la selección de los pacientes no era tan fácil ¿no? y la verdad que una vez que obtienes los resultados y que son comparables o mejoran los datos de algunos antivirales pues es una cosa que te ofrece la facilidad de recomendar con un tratamiento natural pero con una base científica un apoyo para esta y probablemente para muchas infecciones víricas doctor Argente yo entiendo que nuestro cuerpo vamos a hablar de los beneficios de los polifenoles pero entiendo que nuestro cuerpo genera sus propios sistemas digamos antioxidantes pero cuando hay necesidad pues una dieta rica en polifenoles por ejemplo ya no solo hablamos de su estudio ya hemos hablado antes de los riñones del corazón cardiovasculares y demás puede restablecer ese control de la situación ¿no? sin ninguna duda el aceite precisamente el aceite rico en polifenoles que creo que vamos es muy conocido porque cada vez tenemos más cultura de aceite pero es aceite de recogida temprana el que se recoge a primeros de octubre finales de septiembre que es el de la de la botellita gourmet que es aceite que rasca que pica la cornicabra por ejemplo la cornicabra perfectamente la especie cornicabra es la más rica en polifenoles es la que ustedes utilizaron hemos utilizado cornicabra que es la especie de la de los montes de toledo la más extendida en los montes de toledo perfecto y otra serie de arbequinas muy buenas pero la cornicabra era la que tiene más polifenoles sí la picual que es la de mi tierra la del valle del guadalquivir tiene muchísimo la predominante en España pero la cornicabra tiene más tiene más todavía entonces efectivamente como ha apuntado Joaquín vamos a apuntarlo explica muy bien los polifenoles que hacen alertan al sistema centinela que nos protege el pulmón y donde está ese sistema centinela en la garganta y que pasa que el coronavirus es como un ninja llega ahí en la noche oculto por las sombras se mete por la espalda en invierno cuando hace frío está el clima seco y que hace que le da el interruptor y apaga la luz del centinela y los polifenoles lo que hacen es contrarrestar esa inhibición de las defensas que hace el coronavirus y por eso es tan importante comprender el mecanismo de acción porque nosotros hemos ido del sistema inmune al aceite que hay muchos grupos trabajando en aceite de oliva y son igual de meritorios o más que nosotros por las propiedades que tienen pero nosotros hemos llegado al aceite desde el sistema inmune y sí quería decir que en el momento de diseñar el estudio y en el momento de decirlo también pues si no es por el doctor Moreno Ancillo porque para mí ha sido un honor el poder coordinar pero si no es el doctor Moreno Ancillo que en el momento del diseño dijo hay que ir a mirar a los contactos de los enfermos porque queríamos hacer una cosa muy ambiciosa general y dijo no, 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 no a los contactos ir a mirar a los contactos que yo incluso me enfadé pero bueno gracias a eso salió y luego igual el doctor Álvarez Gregory cada uno lo suyo no, es que ha hecho una cosa que es esto que decimos hacerlo difícil, fácil si no mueve él todo lo que ha movido entre la ciencia que es muy bonita la teoría y la realidad este estudio no se hubiera podido hacer entonces a mí yo he estado encantado de coordinar pero si no es específicamente mucha más gente con este gran equipo perfecto por este gran equipo de estos dos grandísimos profesionales este estudio del que estamos orgullosísimos no hubiera salido este estudio este ensayo pionero ha sido publicado en muchas revistas internacionales por ejemplo la a ver si lo digo bien Immunity Inflammation esta es la leche esta es como la Biblia es bastante buena sí es bastante buena y en ese estudio y en ese artículo demostraron una disminución de la duración de los síntomas lo ha dicho antes el doctor Argente tres días de media en los sujetos que tomaron el aceite rico en polifenoles frente a los que no lo tomaron que fue de siete días y la base inmunológica de este estudio piloto es a juicio de ellos de los investigadores que lo han llevado a cabo uno de sus puntos fuertes ya que identifica el uso de los polifenoles del olivo sobre la mucosa orofaringea como una estrategia inmunológica con una alta potencialidad para atenuar y disminuir la duración de los síntomas del COVID ha tenido difusión están ustedes contentos con la difusión ¿está llegando a otros investigadores su estudio? Sí, sí está llegando además ha tenido mucha difusión y de hecho tuve oportunidad recientemente de estar en la presentación del nuevo director científico del Instituto de Investigación de Castilla-La Mancha de Lidiscamp y allí también existen unos compañeros en Ciudad Real que también están trabajando en los polifenoles en este caso en los que hay en la uva que también es rica en polifenoles y que trabajan para mejorar el sistema inmune de los pacientes en este caso con enfermedad oncológica y de hecho estamos pendientes de mantener una reunión con los colegas para ver si efectivamente podemos aunar la uva la oliva el sistema inmune oncología y otro tipo de patologías infecciosas o no los que probablemente puedan tener una importancia fundamental para potenciar y activar o tener una mejor respuesta inmunitaria Me quedo con eso doctor que ha dicho doctor Argentero burlando el COVID especialmente burlando las defensas del cuerpo humano y cuando fallan estas defensas tempranas pues en el curso también de una infección respiratoria como el COVID pues se producen esas complicaciones graves las neumonías las infecciones generalizadas o síndromes también respiratorios y desgraciadamente que se han vivido en el coronavirus que han hecho que se pierdan muchas vidas humanas pero había muchas personas infectadas que sufrieron estas profundas consecuencias pero aparece este producto doctor Moreno Ancillo doctor Argente del que yo he hablado antes que es bueno para el riñón incluso para adelgazar ¿hay algún producto aparte del jamón doctor Moreno Ancillo que usted se haya encontrado en sus investigaciones tan potente como el aceite de oliva? el aceite de oliva es muy muy potente muy potente muy poderoso también hay que saber cómo tomarlo es decir que fue una de las cosas aquí nos echamos flores todos que fue el estímulo de la vía oral como ha comentado Paco el hecho de elegir el lugar adecuado para generar el estímulo adecuado que era el estímulo de la vía oral que claro no es lo mismo ingerir y comer rápido que lo que nosotros les hacíamos a los pacientes que eso es lo que habrá que enseñar dentro del tema culinario lo tiene que decir ahora para terminar el programa en este sentido habría que estimular cada mañana levantarse exactamente en un momento estimular esa pequeña cantidad que es la que viene en el ensayo de alguna manera mantenerlo en lo que es la mucosa de la vía oral tanto pues alrededor puedes mover incluso en lo que es la zona sublingual que también tiene ahí muchísima relación porque rápidamente todo el tejido linfático lo lleva directamente a lo que son las zonas de la zona amigdalar de todas esas zonas que van a generar la respuesta inmunológica y van a facilitar que cuando se presente ahí el coronavirus de forma ninja pues estemos preparados para atacarlo quizá tengamos que decirlo de esa manera la dieta mediterránea el aceite de oliva es una de las fundamentales digamos unos ejes fundamentales de la dieta mediterránea un ancha escarrillo clásico hablábamos de cuáles son los países donde hubo cultura la cultura clásica de donde viene el arco mediterráneo España, Italia, Grecia la gente inteligente y culta es la que tiene la dieta mediterránea y de alguna manera todo el alimento de la dieta mediterránea las verduras en norte de África las verduras el tema de los frutos secos tiene una serie de alimentos que aunque luego tengan su alergia que luego les curaremos hay que introducirlos en la alimentación para facilitar todos esos efectos protectivos que tú has comentado una reflexión en modo titulares para terminar pero antes doctor Argente por eso nuestras personas mayores por ejemplo en el caso en mi casa mi madre con 91 años toman desde hace muchos años muchas décadas una cucharadita de aceite la sabiduría popular sin ninguna duda de nuestros antepasados claro que sí existe esa cultura de observaciones de miles de años de cultura mediterránea de la cultura del aceite de que ese aceite de primera prensa gracias de primera prensa los beneficios que tiene ya se sabe desde los tiempos romanos ese aceite se reservaba para uso médico o sea que y efectivamente en muchos pueblos de España existe la tradición muchas familias de tomarse la cucharilla de aceite antes de desayunar en ayunas una cucharilla de aceite como han comentado los compañeros pues dejarla actual la mucosa ingerirla entonces encontramos que hay muchos nonagenarios españoles que siguen esa costumbre entonces también nosotros tenemos un poco ese orgullo ¿no? ¿lo recomendamos a su población la pediátrica la que usted cordia desde su servicio de pediatría también a los niños ¿es recomendable? por supuesto que sí yo he tenido la suerte siempre hay que respetar a los maestros y admirarlos pero bueno que si yo tenía la suerte de formarme en una escuela pediátrica muy buena que era la de Granada cuando a mí me tocó hacer la residencia y ahí nos formaban en que las papillas que hacíamos preparábamos a los niños a los pequeños a los lactantes siempre se echara una cucharadita de aceite en crudo después de haber hervido cocido y la batidora una cucharadita de aceite del mejor que hubiera en crudo ¿por qué? porque se sabía que iba a ser bueno para este efecto para el efecto de defensa prevención es la reflexión que le voy a pedir a los tres para cada una de sus áreas urgencias alergología y pediatría prevención les van a lanzar tres mensajes enseguida y ahora cosa nuestra también por favor bajen un poquito el precio de aceite de oliva vamos a bajarlo y también recomiendo porque están los supermercados ¿de acuerdo? pero yo también recomendamos que la gente vaya a las cooperativas este programa se ve en muchas partes de España y en todas las partes de España hay una cooperativa oleícola una gran cooperativa seguro que la tiene usted en alguna población cercana hagamos un poquito de lucha contra la despoblación vayamos a las cooperativas compren ustedes su garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen claro que sí no es competencia en los supermercados es más barato un poquito más barato nos vamos a tres reflexiones con tres doctores cada uno de tres áreas súper importantísimas desde que nacemos hasta que nos cura como decía el doctor Álvaro Moreno Ancillo y luego cuando necesitamos la urgencia así que empiezo por lo más pequeño que son los nenes y de todo lo que hemos hablado alergias nuevas cepas gripes ¿qué mensaje tiene usted a todos los pacientes ahí que le están viendo? ¿qué mensaje lanzamos para prevenir doctor? bueno pues el mensaje el mensaje principal es un mensaje pues de sensatez es decir que hay mucha sabiduría en la familia entonces que se confía en lo que siempre han dicho las personas mayores que no hay que innovar tanto entonces que los niños vayan hace falta decirlo que vayan abrigados que el día que está el niño malito se le deje descansar en casa que no se le lleve a la piscina a la actividad extraescolar vivimos en un continuo estrés que le comunicamos también a los niños desde pequeños entonces cuando el niño esté mal o esté acatarrado vamos a hacer lo que hemos hecho siempre descansar esos días en casa en la cama abrigado y a tomar cosas calientes sopa caliente y cosas que sienten bien que ya está no todos son fármacos lo que ha dicho el doctor Argente primavera alergias alergias doctor tenemos también una epidemia que tiene que ver con nuestra relación con el medio esta forma que tenemos de haber vivido en el mundo occidental que como ha comentado el doctor Rodríguez Argente con respecto a cómo llevamos a los niños tiene que ver con cómo hemos movido el mundo y esto ya no lo podemos cambiar es decir que ya vivimos en el mundo occidental es importante saber a lo que uno tiene alergia es decir si los síntomas son compatibles llegar a un buen diagnóstico que nos pueda servir para identificar aquellos momentos en los que podemos estar peor y así hacer un buen tratamiento y en el caso de que se pueda realizar inmunización contra aquello que tengas alergia y luego muy importante hemos hablado de virus los virus son potenciadores de las enfermedades alérgicas y hay que también tener en cuenta que eso va a suceder y cuando estén ahí llegar a un buen diagnóstico diagnóstico en este caso desde el médico de cáncer hasta poder hacerlo doctor yo voy a apuntar una cosita que tengo que decir por favor no utilicen ustedes las urgencias cuando les duela una ceja cuando tengan un pequeño dolor de cabeza las urgencias es algo muy serio está la atención primaria no sé si ese es el mensaje que tiene que lanzar doctor correcto bueno aquí un jefe de un servicio de urgencias un jefe de unidad de urgencias bueno pues efectivamente yo creo que hacer mandar un mensaje de uso responsable de los recursos sanitarios que son muchos pero son limitados y por tanto pues dirigirse al dispositivo oportuno y evidentemente la urgencia está abierta 24 horas 365 días al año pero yo creo que hay otros dispositivos en urgencias de atención primaria y otros tipos de sitios donde se pueda acudir pues la patología más banal en cuanto a la pregunta que hacías Jesús de recomendaciones pues yo creo que viene en el mismo sentido que mis compañeros por un lado cuando sospechemos que tenemos un cuadro infeccioso viral como el que acabamos de hablar hoy pues hombre las culturas orientales nos llevan ventajas si usted está enfermo póngase una mascarilla que evitará contagiar a los demás y lávense las manos que es muy importante y en cuanto a la dieta dieta variada mediterránea lo hemos dicho verduras legumbres aceite de oliva hay que tomar dieta variada y dieta sana cuantos menos procesados mejor se van ustedes bueno se van les dejamos y no se van del bracerillo sin saber algo nuevo tres grandes doctores los doctores gregory rodríguez argenta argente investigadores en el bracerillo como también el doctor álvaro moreno ancillo los tres en pediatría en urgencias y en analgología son tres cracks tres auténticos números han sido capaces de identificar junto con otros compañeros especialistas una vía válida hacia una estrategia de inmunoterapia sólida y eficaz frente al COVID y complementaria a las vacunas por medio del aceite de oliva rico en polifenoles espero que tengan más reconocimiento de toda la comunidad médica española estos tres magníficos protagonistas de nuestro programa hoy este bracerillo de la salud doctor gregory muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros doctor moreno ancillo muchas gracias doctor rodríguez argente muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti enhorabuena por su trabajo tres grandes especialistas investigadores con una profunda vocación de servicio a los demás y con un claro compromiso en avanzar a través de la investigación para la cura de enfermedades que tantos disgustos nos han dado un enorme placer y un honor tenerles aquí y la semana que viene más actualidad más información más opiniones aquí en el bracerillo en esta subtelevisión de cercanía hasta entonces y nunca mejor dicho cuídense mucho e intenten ser felices pues y y y y y y Gracias.